hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal mi nombre es Brianda Diego por si no me conocen que tengan buen día tarde noche depende de que las empiecen a ver este vídeo y pues la verdad este vídeo va a ser diferente este día le vamos a celebrar a mi papi le vamos a adelantar como quien dice el festejo por su cumpleaños vamos a pasar un ratito agradable y pues espero se queden viendo a ustedes su agrado y pues acompáñennos ahorita les voy a grabar un poquito mientras me maquillo ahorita ya liste a mi niña y yo me voy a poner el pollito se pudo porque la verdad es bien tarde y pues como vieron no me he cambiado no me he pintado no me nada así que pues empezamos y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Música Bueno, aquí ya salimos de la comida china, pues el buffet y ahorita vamos llegando al parque, los vamos a llevar un ratito a los niños a jugar, no recuerdo si les dije o no les dije que veníamos, pero estamos celebrando adelantado el cumpleaños de mi papi, al rato a lo mejor se los presenta si se anima, y pues vamos a que se diviertan un ratito los niños y pues nosotros también, a ver, sigan viendo y ahorita les enseño. Música Agárrate Sí, mi amor, cuidado con el hoyo Música Está quebrada, sí, súbete, súbete Música 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 porque no estaba seguro si iba a querer salir y no quería incomodarlo ni a él ni a mi familia para ver si iban a querer salir o no y ya le pregunté bien a mi papá y dijo que sí así que ahora sí, ahorita sí les voy a grabar un poquito de él y a ver si se anima para platicar un poquito con él y presentárselos y pues sigan viendo pues aquí les enseño un poco de mi outfit nada interesante la verdad pues me puse una blusita así como que es de cuellito más o menos pero es tela como de licra negra de pues básica, un pantaloncito Levi's y unos, ay no se alcanzan a ver casi unos botines de esos como que casi no traen tacón y pues nomás me desenredé el cabello y de maquillaje pues nomás me enchiné las pestañas me las pinté, me eché como poquito gloss en la boca y ya estuvo ¿no? y pues sí, está sencillo pero pues estoy cómoda para este día ya les dije que a mí casi no me gusta arreglarme así entre semana pero hoy es un día especial y los días especiales pues sí hoy no merecí lo mejor la verdad así como no me sentía de salud muy bien pero pues como dice mi mamá hay que echarle golpes a la vida y no dejar que la vida te golpea así que pues sí, le voy a enseñar a mi niña ahorita anda de vicia ay, mande sí, ahí está mi niña que ya dice que se quiere dormir su pretexto porque quiere tetita le hice unas trencitas, casi ni se van a alcanzar a ver así, le hice unas trencitas y le puse un moño que creo que ya se lo quitó ay, pues el besito que te la pases feliz, feliz, feliz mañanitas alegres son mucho mejor alegran el alma, también el corazón y que cumplas 10, 20, 30, 40, 50, 60 ahorita les entoné poquito con mi dulce voz porque no sé cómo está lo de la música pero pues me salió más o menos espero esto sigue junto a nosotros su familia se la haya pasado muy bien quiero decirle que me siento bien bendecida por tenerlo como papá y Dios no me pudo haber dado un mejor papá porque usted lo es le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros siempre nos ha apoyado y ha ayudado a ser mejores personas nos ha dicho cuando nos equivocamos y ahora entiendo que cuando uno ama, corrige y siempre nos ha ayudado sin pedir algo a cambio y créanme que un día le podré dar un poco de lo que esté y me va y me ha dado lo amo y nunca lo duden y lo olviden gracias por ser un buen papá abuelo cero tierno, amigo, cuñado bueno, una buena persona es lo que tiene tiene un bonito corazón que lo que nos podemos notar somos bendecidos por tenerlo en nuestras vidas y lo amo muchísimo y yo sé que un día me voy a poder agradecer a usted a mi mamá todo lo que han hecho porque gracias a usted tengo mi casita porque fueron los primeros en apoyarme y me acordé mucho porque a veces somos malagradecidos se me olvidan los esfuerzos que hacen y mirando las fotos de la casa me acordé mucho de que mi mamá también me ayudaron mucho haciéndole la comida a usted y a quien estaba ayudando y muchas gracias porque si ustedes no lo hubieran logrado bueno, espero hayan disfrutado este video tanto como yo la verdad que fue unos dos días bien bonitos bien bendecidos bien lindos en familia me faltó mi hermano y mi sobrina pero pues no se pudo pero pues ya para la otra primeramente yo sí se podrá y la verdad que yo lo de la carta sí, perdón por la iluminación el foco era amarillo sí, amarillo tonalidad amarilla y de por sí nuestras tonalidades son amarillas todavía se miraba peor más amarillo pero les digo que yo pensé que mi papi iba a querer leer su cartita en privado pero decidí hacerlo al frente de mí y mi familia y fue bien bonito porque pues yo no tenía planeado grabarlo pero salió algo bien bien emotivo bien bonito que más bonito que se quede el recuerdo grabado de ese día sí, todos los cumpleaños nos pasamos juntos gracias a Dios pero este cumpleaños fue muy especial tenía mucho que nos salíamos todos juntos como un fin de semana al parque a pasear así porque pues ya cuando uno se casa ya cada quien como que dice arra para su lado y sí, nos juntamos seguido pero no así como mirar a nuestros niños disfrutar mi papi mi mami mi abuelita bien felices mirando a los a los nietos a los bisnietos jugando ahí y la verdad fue bien bonito nos divertimos nos lo pasamos bien a gusto y les digo que después de ese video todavía estuvo más emotivo fue un día hermoso inolvidable y pues espero lo hayan disfrutado les digo Dios me los bendiga mucho muchas bendiciones y gracias por apoyarme por mirar todo este video si es de su agrado suscribirse o sea si es de su agrado mi contenido los invito a que se suscriban y le den me gusta para que le pueda parecer a más personas y bendiciones gracias ¡Gracias!